Precisamente para hablar de esto recibimos a Santiago Lucero, portavoz de Covered California. Muy buenas tardes Santiago, qué bueno que estás con nosotros. Hay mucha gente que cae en la desidia, ¿qué pasa con esto? Bueno, fíjate que el 23 de diciembre, que es este lunes, es la fecha límite para obtener una cobertura médica y poder contar con la cobertura a partir del 1 de enero. Sin embargo, aún tienen tiempo para inscribirse hasta el 31 de marzo del siguiente año. Entonces, hay tranquilidad a no desesperarse, pero claro, si quieren cobertura a partir del 1 de enero, a inscribirse antes del 23. O sea, aquellos decidiosos que de plano dicen, ah, ¿para qué lo hago? Entonces, ¿sí se puede? Sí, claro, por supuesto, se puede hasta el 31 de marzo. Hay gente que tiene la necesidad de enrolarse a este programa y pues no lo está haciendo. ¿Por qué crees, en base a tu experiencia, que no se está enrolando? Bueno, ha habido mucha confusión. Por ejemplo, hemos visto cómo a nivel federal la página no estaba funcionando muy bien y la gente confundía esto, que si no funcionaba a nivel federal, tampoco funcionaba aquí en California. Eso no es así. Obviamente, en California está funcionando desde el 1 de octubre. La gente se está inscribiendo desde el 1 de octubre. Y para darte una idea, en los últimos cuatro días, 74.000 californianos se han inscrito. Esto significa que hay interés y que obviamente está la cobertura accesible para miles, millones de personas en el país y aquí en California. Accesible. ¿Cuáles serían los requisitos? Bueno, tienes que ser ciudadano de este país, residente permanente o inmigrante que se encuentre de manera legal en los Estados Unidos. Sin embargo, hay familias mixtas, ¿no? Donde está papá que es indocumentado y quizás la mamá que tiene papeles. Es importante que nos llamen. Y que la información que provean no se va a compartir con el Servicio de Inmigración. Estamos claros en eso porque existe el miedo también en nuestra comunidad. Ahora bien, ¿qué va a pasar con aquellos que no van a tener o que no tienen cobertura y presentan sus declaraciones de impuestos en el 2014? Si no se inscriben para el 31 de marzo del siguiente año, van a enfrentarse a una multa, Francisco. Y todos hablan de la multa. La verdadera multa son 95 dólares. Pero la verdadera multa es no tener cobertura si algo te pasa. Porque esos son miles, miles de dólares que van a tener que salir de tu bolsillo. Que ojalá y no se necesite, pero así es la vida. Así es. Santiago, muchísimas gracias. Recuerden que la cobertura comienza el primero de enero próximo. Y bien, pasando...